buenos días como esta es martes ahora tenemos la cita de santiago que pensábamos que ayer y estamos en un hotel 6 agarrar otro cuarto que cobraron hasta pachaca un peso lo vimos aquí ayer ya ni les grabé nada porque se me murió mi batería y no sabía dónde estaba mi otra batería guau esta ya cierre la es que tengo que peinarlo si quiero echar eso en una de las bolsas y aprovechar en esta mamá que alegre amanece mi mamá estamos contentos porque nos vamos a extrañamos nuestra house si es ropa sucia pero no importa nomás lo puedo echar ahí adentro ah aquí 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 puedes pachar tu piel este es de su zapato es de su zapato era pero está chiquito pensé que era el zapato de Sebastián ya llegamos aquí está todo confuso no hay donde como entrar no hay parqueadero y vamos a la cita es de su zapato sorry thank you thank you for pushing the button no it's fine come on thank you debe ser que te hay más perdida que nada sí go ahead y ya estamos aquí fastidio ya no yo no les digo yo para vivir en la ciudad grande no puedo pero miren la vista ya y no estamos esperando que nos hablen no esta es la cita que se corta la cabeza es 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 ya salimos de la cita ya después les platico lo que tiene Santiago no es nada del otro mundo pero ahorita llegamos aquí a Salem vinimos a si quita la llave y vinimos aquí a la Burlington ya ven que nos vamos a ir a la Burlington y como no tenemos aunque ya nos van a hacer una pretty soon pero vinimos aquí y luego vamos a ir a Don Pedro a comer gracias y van a ir a los César y los patitos y van a ir a los patitos detrás de ellos Santiago se quedó dormido y ando bien a la dorida de mis pies y de mis piernas de tanta caminada que mi cuerpo no está acostumbrado ha Burlington aquí andamos y voy a ver el lado del maquillaje yeah this party oh $5.99 me gustan estos y estos que era este y va a haber música lo que me pegó también a veces hay música y no puedo grabar ya salimos de Burlington me agarre un suéter no sé por qué siento que esta cámara está grabando es muy duro pero déjame ver ahí está ahí está ahí está ahí está estamos zoomed in oh my gosh que no sabe que le voy a mover no sabe que le voy a mover que debes de echar que de abrazos hey dice Santiago ay mi mi jajaja rueda anyway ahora sí vamos a ir a don pedros qué hora es cuántos tiempos tuvimos de entrar ahora ya son las 11 por si quieres regresar a algo yo también vuelvo a venir a regresar que si va a querer qué un álbum ya que puedo regresar las cosas oh anyways pues ya don pedros aquí nos queda para allá ya no más es la última parada don pedros y ya nos vamos a la casa cause we tied ya estamos comiendo yo me agarramos yo le digo flautas ellos dicen chicken taquitos but these are flautas cause they look like flautas César agarró asada con camarones mi mamá agarró caldo de res y un sope de lengua Santiago está comiendo frijoles de arroz y los niños allá con su grilled cheese y sus chicken nuggets cosi cosi ay mi bebé que hermoso hello buenas tardes todavía es martes ya llegamos a la casa yo me quiero engripar I feel a cold coming on me acabo de levantar de un nap me dormí como dos horas y todavía tengo muchísimo sueño like yo podría haberme quedado dormida hasta mañana pero dije nope me tengo que levantar que tengo a los niños y ese se lo estaba cuidando pero ay mi pelo está bien espumjado miren voy a ir a agarrar tacos en el taco bell cause ain't nobody trying to cook right now but yo me siento que me siento que me siento gripar eso es loco y es que el weather de allá de Portland estaba bien feo estaba windy estaba lluviendo estaba frío me mojé tenía la ropa mojada like when like when ayer ayer ahí fue ayer tuve con la ropa mojada buen ratoso yo sabía que me iba a enfermar like no estoy enfermada no estoy enfermada no estoy enferma pero me siento mormada anyways voy a ir a voy a taco bell agárranos unos tacos yo no sé que me voy a agarrar una chalupa casi lo que siempre hago una chalupa pero me levanté y tenía un sueño tan pesado y yo decía oh my god no me quiero levantar no me quiero levantar y quería seguir dormida but I had to get up oh my god tuve que levantarme so voy a ir se siente raro cuando llegas de viaje y todavía te duermes y te levantas se siente más raro todavía esto es like depresión pero yo extrañábamos estar aquí yo tengo un apoyo en la boca aquí arriba estos niños saben lo que andan haciendo I don't know exactly what they're doing hasta que alguien no lo atropelle oh ya sé lo que están haciendo I should whip their ass no son mis niños but I should whip their ass so está la carretera así ¿verdad? está las calles así ellos están ahí y están jugando que se suben a la bicicleta y se van en joda y cruzan la calle sin parar no importa si pasan carros que cuando nosotros y ya tienen horas ahí porque desde que llegamos están jugando ese juego cuando llegamos nosotros íbamos manejando así y nos cruza el niño así ¡fum! you know y no para ni se fija nomás ya cuando pasa voltea pero es como un juego lo hayan divertido like oh y tienes que cruzar la calle sin parar aunque pasen carros hasta que los atropellen van a quedar a gusto y ahorita creo que le toco ¿por qué es mi mare? ¿ustedes jugaban con mi mare? sí, lo hicieron porque se movió pero anyways de las de las muchachas que voy manejando aquí en esta calle la chiquita solita en esta calle pero pero still buenos días I look better I look better I do como estaba de vacas ni fueron tan vacas pero yo dije yo voy a comer lo que se me antoje you know y sí, sí comí lo que se me antoje comí spaghetti que hubo ¿desde cuándo que no comí spaghetti? y este yeah so llegué y me pesé y subí 5 libras este fin de semana me veo hasta hinchada pero ya me tuve que tomar una de mis pastillas estas mi laxative estas gente lax pero ya oh my gosh se siente tan triste al regresar a la casa yo extrañé mi casa y todo yo ya me quería venir hasta mi mamá a veces decíamos ay ya nos queremos ir para la casa pues ya no teníamos que quedarnos a la cita pues obvio eso fuimos pero nomás llego de como si voy a un lado y llego a la casa siento diferente la casa like no sé si nomás soy yo like no sé ustedes pero yo siento diferente la casa es como cuando tengo un bebé y llego hay que like baby blues no ok tuve que venir a bajarle a la tele porque ay últimamente me están dando copyright ya desde cuándo que no me daban copyright pero el otro día me dieron copyright por una canción de coco melon que estaba en el background ay tengo las anarias estas de mi hermano que un hermano mío las usó y vino a mi casa las dejó aquí y hasta ahorita todavía las traigo aquí y me las puse pero mi pie hace pedo cuando camino hey señorito qué estás haciendo uno es que no tengo muchos trastes que lavar hacer lavo unos trastecillos pues todos los del 5 los de abuela ayer no sé de dónde salieron tantos trastes nosotros no no cocinamos ni mi apada y cuando llegamos no había pienso que sacó de la hielera la carne que habíamos hecho el otro día qué busco yo oh me voy a hacer desayunar es miércoles el no es que es el 26 sí porque el 25 era la cita de Santiago es el 26 es chistoso porque cuando yo andaba allá en Portland todos los días madrugaba a las 6 a las 5 con toda la energía del mundo nada me dolía yo estaba re bien me metí a bañar me arreglaba yo no me maquillaba todos los días ah nomás llegué a la casa y miren con qué pinche flojera me levanté estoy que ay qué flojera ay me duele mi cabeza me duele mi espalda mi percueso todo me duele ah pero cuando andamos de vacas de vacas no me dolía nada ¿verdad? tengo que limpiar mi hielera ya tengo muchas cosas que se me están echando al perro todavía tengo una ensalada de papay que me hizo mi mom like a week ago anyways me voy a hacer unos huevos me voy a tomar de casi no comer carbs porque oh my god como comí carbs pan donas es que cuando uno va uno va de viaje bueno sales quien quiere andar haciendo dieta like you know so le dije yo voy a comer you know normal le dice pues sí porque no comes así todos los días pero le dije llegando voy a regresar a mi healthy habits yo sé que puedo bajar esas 5 libras que subí en una semana siempre siempre que tengo un cheat weekend y subo como 5 libras las vuelvo a bajar so no me preocupo pero ya se me voy a hacer mis huevos Santiago aquí está abajo jugando no sé si les dije que me dijeron en la cita no estoy segura pero les voy a contar otra vez tomo si me repito ya sé que puedo borrar ese clip que por cierto mi computadora no quiere servir cuando le puchaba con los dos dedos y nos sale un cuadrito donde dice delete or split lo que sea no quiere salir nada no creo que tenga que ver con las uñas pero siempre las he editado así but anyways he estado teniendo problemas con mi computadora ahora so me dilato más en editar un video pero solo que pasó con Santiago fue donde las pongo a ver si no se me caen en este vaso ah volvemos a la cita oh my gosh porque hay tanto smoke tiraron aceite ahora me da cuando cocino o cocinan y tiran aceite dentro de la ruedita y prendo el de este y estaba humeando me voy a hacer dos huevos pero eso que me voy a hacer huevos con no sé si tengo spinach spinach and cheese como siempre me las hago miran ver como estaba de loco cuando nos vio ayer no se nos quedó mirando cuando nos parqueamos se nos quedó mirando y no se movía se quedó así bien chistoso que se me dice no puede creer no sabe si nos está viendo o se está soñando porque estaba acostado él tenía su camita y todo afuera con sus cobijitas y todo le dejé todo ahí afuera y dejamos al perro le dijimos al vecino que si lo chequeaba de su agua y todo pero cuando llegamos sale y nos mira y nomás se queda así por un buen rato y no se movía y ya cuando nos bajamos bueno se bajó César lo niño no sé quién abrió el gate y que se deja ir y se sube al carro donde estaba yo y andaba como loco y me decía oh mi baby se siente solo nomás le estoy echando mi pink salt y mi pepper los huevos pero ya andaba bien loco bien contento por buen rato andaba mordiéndome las manos así jugando pero anyways so fuimos a la cita de Santiago y fue bien rápido todo primero entra una enfermera y luego le dice preguntas de preguntas que usas para shampoo con qué jabón lo bañas y no que crema bueno estuve que decirle todas las cremas que he usado todas de las que yo se acordaba les dije que una que me mandó una amiga que aquafor Aveeno Ucerin CeraVe todas las cremas les he dicho que he usado y este me dijeron cuántas veces lo bañas que es tan seguido lo bañas es que Santiago tiene todo un tiradero acá abajo y le dije que nomás un día sí un día no cada otro día porque así me dijo su doctor que no lo bañara todos los días y me dijeron que 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 el jabón que usaba le dije uso Ucerin o Aveeno o todo lo que tenga que ver con que no huele a nada sin fragancia y dijeron que eso estaba bien que eso tenía que seguir haciendo que siguiera poniéndole cosas sin fragancia porque eso lo derrita más de que el perfume entonces todo tengo que comprar para Sensitive Skin que eso que eso que eso que eso como mi eso diga eso la chera del baño que ya después entró otra doctora y un un estudiante que estaba you know pues you know training o no sé qué y ella me avisó un montón de preguntas también le miró la piel me dijeron que si le podían tomar fotos para es una clínica de research también eso dijeron podemos tomarle fotos al niño you know para enseñarle a otros estudiantes que están aprendiendo porque dice él es perfect candidate porque había muchos viejitos ahí ya gente más mayor so dijeron que queríamos estábamos buscando un ejemplo de eczema en un niño y como él tiene las bolas así las ruedas secas y están infladas tan gruesas ellos buscaban algo así eso me dijeron podemos tomar las fotos como pasarlo para research y yo le dije sí pues y no nomás le tomaron fotos de sus rodillas de atrás de sus brazos donde tiene las ronchas más grandes de su cara ay como batallamos para tomarle fotos porque se seguía moviendo y la señora pues se reía dice oh my god le dije siempre que quiero tomar una foto digo el niño está así y en cuanto le pucho el botón le digo se mueve dice sí siempre hacen eso pero le pudo tomar las fotos le estoy usando mi experiencia eso ya después que le tomó las fotos o le tomó las fotos al último ya que entró una doctora con un muchacho el estudiante este ella lo chequeó también y ya después salió y platicó con el mero mero el dermatologist y ya después entra él y lo mira y en cuanto entra lo primero que dice es que no nos saluda y todo y dice nomás de verlo yo sabía pues el especialista el especialista de piel o él va a saber yo sabía que él nomás viendo le iba a saber lo que tenía dice solo con verlo ya sé exactamente lo que tiene dice no tiene alergias a comida dice no tiene alergias a nada ni a perros porque yo le dije no será mi perro dice no tiene alergia de ningún tipo so you know todas las personas que me decían a lo mejor tiene alergia al hecho esto like él dijo que eso lo que él tiene no se ve de alergia like yo sabía porque las alergias se ven diferentes que mi corazón que mi corazón y dijo él lo que tiene es una enfermedad que se llama dermatitis dice es un tipo de eczema que ya sabíamos que tenía eczema ¿verdad? y dice desafortunadamente dijo el niño nació con eso dice el niño cuando se formó su ADN ya venía con esa enfermedad dice eso eso ya viene de su sangre de él es hereditario dice que ustedes tienen eczema y yo le dije no dice alguien tiene asma y yo yo tenía asma y no yo tenía asma nomás que desde que nos lo vimos acá no está tan mal pero no ven que te te usa mi inhaler eso tiene algo que ver eso tiene algo que ver eso es tan malo ¿verdad? pero que ¿qué mi corazón? ¿qué tiene o qué le piz? ¿qué tiene o qué le piz? ¿tienes hambre? ya se comió una mantecada pero ¿por qué no se cierra? oh mi amigo puso un base ¿quieres algo de comer? espérense espérense porque déjenle le doy algo ok ya estuvo mi armament y saben que muchachas se acuerdan cuando yo dije que le dejé de dar huevo a Santiago porque yo pensé que tenía una alergia al huevo y no le he dado huevo hasta ahorita y porque yo dije ay porque se se enronchó otra vez pero pues aunque no le de huevo tiene sus días donde se vuelve a enronchar y dice el niño es como tiene episodios dice su sangre no se como explicarla pero son episodios que le pasan se le mejora, se le empeora se le mejora y dijo así no es la eczema así va a ser eso lo va a tener para siempre desafortunadamente es algo que no tiene cura no hay cura para su enfermada que él tiene y este dice que se le puede mejorar de grande o se le puede quedar igual pero y dijo hay alguien que tenga eczema en su familia le dije pues mira otro niño de 6 años y dijo y como está y le dije bien todavía y apenas le salió una roncha en la espalda así como la de Santiago pero es rara la vez que él tenga eso pero si siempre se anda rascando las piernas y la espalda siempre tiene comezón eso dice pero ya no tiene las ronchas como Santiago y no está claro de su cara de sus brazos ahí está bien so Sebastián se le fue mejorando y no todavía la tiene pero no está como antes so al niño se le puede mejorar o se le puede quedar igual dice puede tenerlo hasta 20 años y no hasta grande si no es nomás viendo como va él y yo dije yo pensé que nos iba a decir oh tiene una alergia pero dice el que no tiene alergia a nada eso es lo que tiene no se ve de alergia es eczema y yo le creo porque pues un especialista me va a decir se lo va a creer aunque dice mi mamá oh que a veces hay que a veces los doctores no creen en remedios caseros y hay que calarlos le recetó dos cremas una con steroid que tengo que usar no mucho porque pues tiene steroids no le puede hacer su piel como dijo thin out y me dio una para su cuerpo para las ranchas grandes y me dio otra sin steroids para su cara so dice va a estar muy difícil dijo porque vas a tener que you know es mucho trabajo porque tengo que ponerle una crema tales días dos veces al día otra crema tal diferentes días so es like yo voy a tener que estar oh my god que día le pongo este y este so dice pero y no poco a poco se le va a ir mejorando dice no se le va a curar pero lo vamos a controlar pues yo lo veo así una persona que tiene diabetes si no se lo cuida el diabetes el azúcar se le sube les dan medicamentos o le dan insulina para controlar el diabetes y al final lo veo yo sé que son dos diferentes cosas pero estoy dándole un ejemplo so él va a tener esto siempre pero le van a dar medicamentos o sea crema con medicina para controlar su outbreak las ronchas para que no se rasque mi hijo te digo he was fine nomas agarró la cámara ya estaba jugando allá nomas agarró nomas me voy a hablar y ahí viene pero estoy haciendo una sopa y ya todo eso fue lo que pasó eso es lo que tiene tiene dermatitis va a seguir así mientras le eche la crema se me hace que ya la mandaron a la farmacia de Walmart acá donde vivo se voy a tener que ir a agarrarla y empezar a echarle las cremas ojalá y si le funcionen dice que si no funciona todavía hay la posibilidad de que no funcionen las cremas si no funciona van a tener que dice que hay otros métodos hay vacunas hay medicina que se tiene que tomar hay muchas diferentes maneras pero él empezó por la crema dice en dos meses queremos otra cita con vamos a hacer otra cita con él para ver cómo le funcionaron las cremas o sea si las cremas no le funcionaron van a tener que buscar otra solución pero lo bueno es que no tengo que ir hasta Portland esta vez esta vez nomás va a ser por Zoom virtual meeting en la computadora y él puede ver dice puedo ver al niño por la cámara y mirar cómo le está funcionando ya de ahí sabemos qué vamos a hacer si no funciona pero sí entonces dice eso ya viene de tu familia porque mi familia nadie tiene eso sí yo tengo una gente al lado de mi familia que tiene examen creo que viene de mi lado de la familia pero ya muchachos ya voy a comer porque estoy hungry ya acabé de comer le terminé dando huevo a Santiago todavía le estoy haciendo una sopa pero así que ahí la sopa ya va a estar hecha para el rato yo muchachos siempre tengo que venir a chequear asegurarme de que mi papá no esté en el cuarto porque digo qué tal que le pase algo en la noche y esté en el cuarto y yo pensando que esté en el trabajo y nada y también vine a quitarle un Q-tip que ya se me acabaron pero bueno yo siempre entro al cuarto de mi papá y no me fijo asegúrame que no esté imagínense que entro y te ha acostado y digo oh my papá like what happened eso sería asombroso pero me preocupo también mi hermano una vez me dijo siempre te aseguras de que mi papá está en el cuarto bien no sé hasta cuando vivíamos en el otro trae la yo y mi papá César en cuanto llegamos se puso a lavar toda la ropa no toda pero la mayoría de la ropa y dobló la ropa y tal el sofá y ahora me lo voy a acomodar pero pero sí voy a limpiar bueno limpiábamos los cuartos del hotel donde nos quedamos nos quedamos en dos limpiábamos y pues obvio recogíamos la basura no nos gusta dejar el cuarto tirado tampoco pero sí voy a limpiar y a ver qué cocino ahora sí ya le di una limpiadita aquí a mi casa esas donas de Krispy Kreme las voy a tirar nomás que las puse aquí porque no las quiero echar a la basura porque se va a ocupar mucho campo pero son las que quedaron ah ya casi yo me las comí sola este yo me da mente están chiquitas ok no soy puerca están chiquitas like así y cuando le das una mordida se redite en tu boca like están tan buenas y ayer las eché al micro y me comí dos like no en un centón pero me comí dos ayer tres porque en el camino también me había en el camino también me comí otra que si yo muchachas me da sueño cuando estoy manejando yo tengo que estar snacking también tenía un trail mix y andaba comiendo mis cacahuates con eran Cajun style estaban tan buenas se las había enseñado pero yo las tiré pero las agarré en la Target estaban a dos por siete dólares y agarré uno de s'mores pero ese último se los di a los niños de mi hermano y este porque estábamos en la alberca ya ven que cuando los niños nadan like les salen con hambre o se los di a todos los niños que se lo compartieran y agarré otro que se llama Cajun style trail mix que tiene es salado y dulce y oh my god estaba bien bueno andábamos como yo y mi mamá dice esa nos gustó bien mucho oh my god se va a dormir Santiago y lo tengo que cambiar excuse me ya le cambié el pañal y ese andaba quedando dormido ay me siento tan a gusto cuando limpio mi casa bueno cuando recojo la casa para mi limpiar es como cuando you're going to deep cleaning and all that shit you know but we ain't doing that today we ain't doing that today ¿quién está allá afuera? ¿saben qué? me siguen mandando cartas me dejan en la puerta en la fence una carta de sheriff de que tengo que ir a recoger un papel para ir a corte todavía de las méndigas llantas que me ponchó la vieja ¿ya cuánto es? ¿dos años? ¿tres? ya va para tres años ¿no? y pienso que ya va para tres años y porque todavía no estaba embarazada de Santiago o en octubre van a ser tres años desde que la vieja me ponchó las llantas y me escribió dos letras con un cuchillo no sé qué en mi carro hasta ahorita no le han dado la pinche corte y yo nomás quería ir porque yo a fuerza quería que me pagara el daño que me hizo que más seguro no lo va a pagar pero yo estaba tan enojada y aunque yo ya compré otras llantas después de que pasó eso pero yo estaba tan enojada y dije maldita te voy a hacer pagar por hacerle algo a mi carro que mi carro estaba bien inocente y no tuvo nada que ver con sus mendigos celos anyway si son nuevas en mi canal hello me poncharon mis llantas porque van a decir ¿cuáles llantas? es que una vez a unos meses después de que me hice la cirugía fui a una cita y cuando regresé de la cita fui a recoger a mis niños en la casa de mi hermano que también vi en un parque de lo de trail así como yo y parqué en mi carro al enfrente de la trail del vecino de mi hermano que es amigo de mi hermano y se saludan y todo él me cae muy bien hasta yo lo había hablado con él antes yo me parqué ahí y cuando me fui el volante no daba vuelta se atoró porque algo se fregó no pude manejar el carro tuve que o me parqué del otro lado pero uno de los un supervisor como el que cuida ahí las trailas no es el manager vino y me dijo puedes parquear el carro del otro lado donde yo estaba parqueada primero le dije ok fui a mover mi carro a capuchones él me ayudó a mover el carro porque no podía darle vuelta estaba bien tieso cuando me parqué allá lo tuve que dejar ahí toda la noche porque nuestro mecánico no podía arreglarlo hasta el día siguiente estoy dando un recap nomás por si se les olvidó de qué estoy hablando cuando dejé mi carro ahí al día siguiente me mensajé a mi cuñada y me dice tienes una llanta ponchada y yo ya después de un rato me dice tienes dos llantas ponchadas y yo dije what the hell fui y alguien me ponchó las llantas y escarbó B M atrás de mi carro so lo que pasó fue que una muchacha que está mal de la cabeza literalmente está mal de la cabeza porque cuando hablé con el policía me dijo que no estaba bien ella está obsesionada con el muchacho que vivía en esa trailer en esa trailer donde yo parqué mi carro enfrente que es parqueadero de todos no es parqueadero específicamente de él so ella miró mi carro y como ella siempre estaba stalking him cada ratito porque mi cuñada la miraba pasaba cada ratito a chequearlo hasta iba se asomaban las ventanas miró mi carro enfrente de su trailer y miró que estuvo ahí toda la noche so ella supuso que tenía una vieja que era yo que ni estaba yo ahí yo andaba inocentemente acá porque dejé mi carro ahí este ella pensó que él tenía una vieja en la casa y de coraje me ponchó mis llantas y escarbó letras en mi towel so le tuve que hablar a la policía vinieron tomando fotos so eso fue hace tres años casi so hasta ahorita todavía no esudir a la corte porque yo creo que me pagué mis llantas yo no tenía nada que ver con el muchacho yo no conozco a la muchacha pero bien que me ponchó mis llantas so por eso es eso de la corte y miren hasta ahorita no ha pasado nada este para pintar mi carro me van a cobrar ochocientos dólares y la una señora me habló y me dijo mándame el invoice like el el quote la cuota de lo que va a cobrar lo que te van a cobrar para pintar tu carro porque la iban a hacer pagar mis llantas y pintar mi carro pero hasta ahorita miren ahí ando como mensa caminando con las letrotas BM atras de mi carro yo dije que quiso decir big mexican or what like so yeah eso fue lo que pasó con mis llantas hace tres años anyways ya las dejo muchacha porque me tengo que ir tengo que ir a echar gas a mi carro antes de ir por los niños porque ya estaba low so voy a echar lo bueno es que la gasolinera está aquí voy a echar gas y ya voy a subir al peque porque apenas se está quedando dormido tienen los días de so ya me voy a echar gas ahorita para recoger a mis niños ese no puedo grabar así oh my god miren mis greñas nada nuevo por este lado ya le hice de comer a Cesar no sabía que hacerle y me acordé que tenía pollo I will so le hice pollo con crema y chipotle le voy a hacer unas tostadas de pollo tenía frijoles pero estaban echados a perder so va a ser puro pollo en tostada con lechuga crema queso cotija una salsita yo me cociné dos pochugas de pollo una para ahora y otra para mañana y este con unas rebanaditas de aguacate ya tú sabes chica ya tú sabes saben se me andaba olvidando que mañana tengo cita en la walmart para mi segunda vacuna de covid esa si le tengo miedo porque me dicen que la segunda si te da más side effects so veo nomás que no me acuerdo que horas pero me mandan un email diciéndome aquí está mi cena este pedacito sobró del que le corté a Santiago tengo un pepinón y un chilón aquí mismo le voy a acabar todo pero ahí nomás lo puse en el plato es lo que voy a cenar ya son las 5 o sea todavía no llegué ya no lo voy a esperar ya tengo hambre i turn my head to the sky focus one five at a time i turn all that the...